¿Qué tal mi gente? Joey Dicasio. Antes de empezar este video, les recomiendo que cliquen en el link en la descripción para que puedan obtener este plugin que es gratuito por tiempo limitado, se acaba en octubre 31. Quiero primero que vayan y lo hagan suyo, que no vaya a ser que se les va a acabar el tiempo y no quiero que vengan a escribirme, ah que se acabó el tiempo, no lo puedo descargar, que puedo hacer, ¿me entiendes? Yo simplemente hago videos sobre los plugins y está fuera de mis manos ya cuando se acabe el tiempo. Si me estás viendo por primera vez, les recomiendo que se suscriban y que cliquen en la campanita, cosa de que cuando vengan estos plugins gratuitos por tiempo limitado, los puedas hacer tuyos y en el momento después puedes venir a ver mi canal y ver el review sobre ese plugin, cómo usarlo para que así esté armado para tus propias producciones, ¿verdad? Así que este plugin de hoy es Sim Master Player. Este plugin no necesita introducción porque es bastante reconocido, un plugin bastante popular y está bien brutal porque contiene alrededor de 1995 presets ready para tus próximas producciones y una manera de navegación muy fácil para que no pierdas tu tiempo, ¿verdad? Buscando ese sonido perfecto y se te vaya la musa durante esa navegación. En ese momento que tengas, ¿verdad? Esa musa en tu cabeza, rápido puedes venir y como ves en el área de navegación, aquí en los presets tenemos el tipo, ¿verdad? Si estás buscando un piano, ya como ven dentro de los 1995 presets, todo esto se acercan a un sonido de piano. Si quieres que sea más específico lo que estás buscando, pues puedes poner, por ejemplo, si quieres que el piano suene oscuro o que sea, por ejemplo, seco, pues te dará la opción. Como ves, no hay. So, ¿qué pasa en este momento que no encontraste ningún preset? Simplemente le das al right click, ¿verdad? El click derecho y pones Clear Browser Files y eso volverá otra vez a la iniciación. So, buscamos un piano, ya sabemos que Dark no tiene. Vamos a poner que quieres un piano eléctrico. Como ves, ya estos son los dos que tienes para escoger. So, lo ves, le das click y lo pruebas. Lo probaste, te gustó y Sin Master también te da la oportunidad de, por ejemplo, le das a la estrellita aquí y en un futuro donde vuelvas otra vez a hacer música y estás empezando, para no tener que empezar desde cero, puedes ponerle aquí en el área de bancos, le das a My Favorites y como ven, van a aparecer aquí. Entonces, ya, ¿verdad? Al principio les recomiendo que vayan por todo eso. Vayan y prueben todos estos presets. Los escuchan, los prueban, vas poniendo la estrellita en el que te gusta y entonces, para la próxima vez que vayas a hacer música, pues ya lo dejas aquí en My Favorites y vuelves otra vez aquí en el tipo de sonido, buscas el que está buscando y sería más rápido porque sabes que los que van a aparecer en esa área son sonidos que te identifican más contigo, ¿verdad? Entonces, volvemos aquí a el área de efecto. Como ven, este, como es gratuito, aquí yo tengo el Sin Master 2. A diferencia de el plugin pagado, como ves, cuando tú estás, este es el browser, como ves, el pagado es igual. La diferencia de el pagado es que cuando escoges un sonido te da la opción de poder manipular el waveform, el ADSR, los filtros, el routing, muchas cosas. Para mí este plugin es uno de que si vas a comprar algún plugin, yo pienso que este sería uno de los primeros que deberías considerar por el simple hecho de que no solo tienes un montón de presets para jugar. So, vamos a poner que tú escogiste, hiciste todos tus sonidos, ya entonces con este plugin pudieras manipular el sonido existente para convertirlo más en ti, en lo tuyo, ¿verdad? Y por eso es que el pagado prefiero que lo consideren ya cuando estén ready de comprar alguno y te da la opción, ¿verdad? En el Matrix de poder, como Serum, ¿verdad? Que puedes mover los knobs usando el filtro, usando muchos envelopes y todo eso. En el Player, ¿verdad? Para el área de efectos, ya te tiene unos efectos preconfigurados que tú puedes simplemente cliquear y ya entonces te daría el poder usar ese efecto con ese sonido, pero no te da la oportunidad de poder ir más a fondo y mover todos esos parámetros para hacerlo más tuyo. Que no pienso que es problema porque puedes añadir plugins 3.0 como efectos y puedes hacer el sonido más tuyo, pero en el momento de la musa, ¿verdad? Que simplemente no quieres pensar en qué usar, simplemente lo cliquea, quieres un phasel en el sonido, ¿verdad? Este es el sonido seco. Bueno, con la distorsión. Entonces le das al phasel. ¿Quieres delay? Chorus. ¿Quieres un tremolo? Comprimirlo. Tiene un sonido con más efectos y entonces lo que pudieras hacer también es lo que se llama un procesamiento paralelo donde coges ya el sonido con todos los efectos y lo mezclas con el sonido seco. Eso es muy perfecto, muy brutal para los drums y para los vocales, para darle más fuerza y más presencia y más cuerpo a los sonidos. En el área de navegación también, como ven, para buscar rápidamente los sonidos, aquí después del número del preset, ¿verdad? Aquí tiene unas letras como, por ejemplo, LD significa un lead, este sí, el key significaría como teclado, piano, cosas así, GT, guitarra, FX, pues el nombre lo dice por sí solo, DR sería drums, este y audición. Para que tú veas PL significa plug, aquí tenemos un plug. Aquí en el área de acá abajo, ¿verdad? Pueden, pueden, es como una guía para ayudarles a que, pues, toquen las notas en escala o si necesitan ayudar con los acordes. Por ejemplo, si quieres un acorde 7, pues, como ven, se highlight, se enfatiza de otro color el acorde que quieres tocar. So, queremos hacer, vamos a ponerle un C7. So, ves, tocamos todos esos, esas notas que están en verde. Y ya tenemos un acorde 7, ese sería un acorde 7 mayor. So, como ven, pueden poner aquí un major 7th chord, un minor, vamos a poner un minor. Y como ven, ya cambia, so. ¿Me entiendes? Y ya, entonces, es más fácil. Aquí tienen unos easy knobs que pueden usar el midi learn para que puedan usar esos efectos. Aquí tienen los efectos otra vez, ¿verdad? Y quieren audicionar, vamos a buscar un arpegio. También en la parte de arriba, si quieren un arpegio, esos keywords que les dije ahorita, simplemente ponen ARP y ya, entonces, saldrían todos los arpegios. So, aquí tenemos un arpegio. Y acá podemos mover fácil los parámetros, que estos son los perfectos que se pueden usar para automatizar, ¿verdad? Y aquí te dice el XY Pad. Al 2 y el 1, el X y el Y, que es lo que hacen cuando los mueven. Aquí en la izquierda, ¿verdad? Pueden controlar el velocity, ¿verdad? Si quieres que se escuche bien fuerte al tocar el teclado o más bajito. Eso lo puedes controlar. Y me imagino que si tienes Big Week Studio, esto se puede, ¿ves? Al tú moverlo, el primer parámetro que tú mueves está acá arriba y lo puedes también automatizar, ¿verdad? Para la mezcla poder poner momentos que sean más suavecitos. Y después en el coro, bien duro, ¿me entiendes? Para que tenga esa energía bien exagera. Aquí en el área de los settings también te da la opción de escoger el theme. Se tiene el Dark, Tranquil Wood Blue y el White. A mí el White no me gusta. Es feo. A mí no me gusta, pero... Y especialmente también, ¿verdad? Que el color blanco da como muchos problemas en los ojos. Si lo ves a largo tiempo, a mí siempre me gusta estar en Dark Mode. So, tiene la opción de Tranquil Blue, que es el que estábamos viendo ahorita. Y entonces, también tiene el Dark. Este también está brutal. Se ve bien bonito. Este pega mucho con el color de Big Week Studio. So, yo creo que con este es que me voy a quedar. Y está bien gufiado. También, Sim Master, ¿verdad? Tiene otro Expansion Packs que puedes comprar. Aquí, como ven, aquí te dice el precio. Puedes escuchar el demo cuando lo quecleas te lleva al demo. A lo que quiera dos veces. Y eso te ayudaría a poder audicionar si quieres comprar. Mientras más presets en parte es bueno. Entonces, como ven, este banco de sonido está no solo disponible en Sim Master en Plugin. También está disponible para el iOS. Para la aplicación iOS, ¿verdad? Si querían hacer música en los teléfonos, pues ya tienen un plugin que pueden usar ahí también. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado. Otra vez, denle en clic en la descripción. Bájenlo, hagan lo suyo. Antes que se acabe el tiempo, este plugin está disponible hasta octubre 31. Por ahí vengo con más plugins en la avenida. So, suscríbanse otra vez. Pongan el clic en la campanita para que obtengan todos estos plugins. Y hasta la próxima.